Aquí comienza Agenda Deportiva, el único programa que te informa de todos los deportes. Agenda Deportiva, lunes a viernes a esta hora para que vivas bien informado de todos los deportes. Director Jorge García Holguín, bienvenido. Amigos virtuales, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí iniciamos Agenda Deportiva, el programa que te informa de todos los deportes. Yo soy Jorge García Holguín, periodista deportivo, miembro de Acor Colombia. Agenda Deportiva se emite diariamente, de lunes a viernes, a través de la plataforma iVox. La encuentras como Agenda Deportiva, además de los portales www.cariberadioonline.com y www.acorantioquia.com. A través del Facebook Live de Caribe Radio, de Agenda Deportiva, de este servidor Jorge García y de Acor Antioquia. En Instagram la encuentras como Agenda Deportiva y en YouTube en Caribe Radio. Hoy, hoy es jueves 21 de septiembre del año 2023. A todos ustedes, nuestros amigos virtuales, bienvenidos. Vamos con los temas del día. Temas del día, en Agenda Deportiva. Tatiana Rentería, primera clasificada colombiana, en la lucha a París 2024. Colombia suma ya 25 clasificados a los Juegos Olímpicos de París el próximo año. Colombianos en la Major League Béisbol de los Estados Unidos. Selección Colombia sube un puesto en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. Confirmado los árbitros contra Uruguay y Ecuador por eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, Canadá-México 20-26. El argentino Daniel Garnero asume como nuevo entrenador de la selección paraguaya. El orgullo paisa de ciclismo ya tiene su nómina para el Clásico RCN. La natación colombiana lista para afrontar los Juegos Santiago 20-23. Emiliano Arango gana y está en cuartos de final del WTA 1000 de Guadalajara-México. Toda esta información, queridos amigos, la vas a escuchar en los próximos 30 minutos. Arrancamos el programa de hoy hablando de los Juegos Olímpicos París 20-24 y una colombiana que ha ocupado ya una de las casillas para participar. Hablamos de la lucha. La lucha en agenda deportiva. La joven pero experimentada luchadora colombiana Tatiana Rentería logró su clasificación en el deporte de la lucha olímpica de los Juegos Olímpicos París 20-24 y de esta manera se ha convertido en la primera representante nacional en la disciplina de combate parisina. Rentería ha conseguido su tiquete a los 33º Juegos Olímpicos luego de una excepcional actuación en el Campeonato Mundial de Lucha en Belgrado, cita que se viene desarrollando en la capital de Serbia. Tatiana, quien llegó a la cita orbital siendo la vigente campeona bolivariana y centroamericana y del Caribe en colchoneta y centroamericana y del Caribe y suramericana de playa, se ha adjudicado el bronce de su categoría y de esta manera el tiquete a París 20-24 para llegar a la tercera plaza del podio mundial de los 76 kilogramos femeninos y asegurarse un lugar en los siguientes jueces. Dos, a la nigeriana Hanak Amuchechi por los octavos de final derrotó 5-0 a la egipcia Samar Amar Abrijin en la ronda de 8 peleadoras y cayó 4-2 con la Kirguiz a Iperimede en la semifinal de la categoría para despedirse de la disputa por el oro mundial. No obstante, la luchadora Rentería por llegar a la semifinal se ganó el derecho a luchar por la medalla de bronce prese a que disputó y ganó a la rumana Catalina Accente con marcador de 8-1. De esta manera, Tatiana se quedó con el tercer lugar del podio mundial y uno de los cinco cupos a París 2024 que otorgaba el certamen orbital en la categoría de los 76 kilogramos. Con este etiquete, la Vallecaucana se sumó al listado de 25 atletas colombianos que representarán a nuestro país en los 33º Juegos Olímpicos en París 2024 siendo la primera en la disciplina de combate. Esta información nos las hace llegar la oficina de prensa del Comité Olímpico Colombiano. Seguimos hablando de cupos a los próximos Juegos Olímpicos. Con la clasificación de Tatiana Rentería, el Comité Olímpico Colombiano ya tiene 25 etiquetas asegurados para los próximos Juegos en París, 6 nominales y 19 numéricos repartidos en cuatro federaciones deportivas nacionales. Fútbol, atletismo, natación y ahora la lucha son las federaciones que suman atletas clasificados a los Olímpicos París 2024 con 25 cupos para nuestro país. Los primeros 18 cupos de carácter numérico los conquistaron las chicas de la Selección Colombia Femenina de Fútbol al ser subcampeona de la Copa América 2022 abriendo la senda parisina para los atletas colombianos. El primer cupo nominal para nuestro país lo consiguió Lorena Arenas, medallista olímpico de plata en Tokio 2020 y quien también fue la primera en lograr el cupo hace cuatro años para Tokio. a Lorena le siguió el también marquista y campeón mundial Eider Arevalo. Lorena y Eider asistirán a los cuartos Juegos Olímpicos absolutos tras estar junto en Londres 2012 en Ríos 2016 y Tokio 2020 para Eider será la quinta cita olímpica tras ser abanderado colombiano en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur en el 2010 El atletismo continuó con la senda de marcas mínimas gracias a Natalia Linares quien en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del Salvador logró el registro en el salto largo para estar en París por primera vez en su carrera deportiva Daniel Restrepo se sumó a la lista tras su clasificación como finalista del Mundial de Natación de Fuoka en Japón Daniel podrá asistir a su segunda cita olímpica en la categoría absoluta luego de la participación en Tokio 2020 y la tercera tras ser campeón olímpico de la juventud en Buenos Aires en el 2018 sin embargo el cupo logrado por Daniel es numérico en el sudamericano de atletismo de Sao Paulo en Brasil Ronald Longa se sumó al listado para asistir a sus primeros Juegos Olímpicos en los 100 metros planos el cupo 24 llegó con Flor Denis Ruiz quien en el campeonato mundial de Budapest ganó la medalla de plata y superó el margen de 64 metros establecidos para clasificar a los Juegos Olímpicos ahora es Tatiana Rentería quien se suma al equipo colombiano para los Juegos Olímpicos en París el próximo año tras lograr uno de los cinco cupos que estaban disponibles en el campeonato mundial de Belgrado en Serbia en la división de los 76 kilogramos el camino de la clasificación colombiana continúa la nómina repetimos los cupos del 1 al 18 es con la selección Colombia femenina de fútbol cupo 19 Lorena Arena atletismo 20 kilómetros marcha cupo 20 Eider Arevalo atletismo 20 kilómetros marcha cupo 21 Natalia Linares en atletismo en Santo Largo cupo 22 Daniel Restrepo en natación trampolín 3 metros cupo 23 Ronald Longa en atletismo 100 metros planos cupo 24 Flor Dennis Ruiz en atletismo lanzamiento de jabalina y el cupo 25 ganado ayer por Tatiana Rentería en lucha libre en 76 kilogramos gracias a nuestros colegas del comité olímpico colombiano por toda esta información vamos a hacer el corte para escuchar los mensajes de aquellos que confían en el trabajo periodístico que realizamos en Agenda Deportiva ya volvemos Hilde Cardona número 4 al Consejo de Medellín por el Partido Liberal trabajaremos desde la corporación temas asociados a la no violencia a la sostenibilidad ambiental económica y social de los habitantes del Distrito de Medellín y también asuntos relacionados con el progreso a través de la educación y el emprendimiento no lo olvide este 29 de octubre vota Partido Liberal Número 4 Hilde Cardona Sangre Nueva Ideas Frescas En la Lotería de Medellín creemos que tus sueños pueden ser más grandes por eso nuestro premio mayor sube a 15 mil millones de pesos ¿Qué sueño nuevo le agregarías a tu lista? Deja volar tu imaginación y hazlos realidad Lotería de Medellín Más de 110 escenarios deportivos intervenidos y mejorados para la práctica del deporte la actividad y la recreación El Inderbello nos mueve Nos mueve Nos mueve El Inder nos mueve Nos mueve Nos mueve Nos mueve Atención futboleros Primer torneo vacacional de fútbol Guarne 2023 Del 18 de noviembre al 30 de diciembre 40 millones de pesos al campeón Incluye canchas 23 uniformes Hidratación Juzgamiento Dos balones profesionales Cupos limitados Organiza Corporación Corpo Deco Avalado por la Alcaldía y el Inder de Guarne Inscripciones en el teléfono 324-600-7144 Primer torneo vacacional de fútbol Guarne 2023 Para esas fechas especiales Tradición al horno Restaurante y lechonería Puedes hacer tus pedidos al 319-296-7158 La lechona tradicional Pollo relleno Pernil al horno También prestamos el servicio de chef en casa para tus eventos especiales Nos encuentras en todas nuestras redes sociales como Tradición al horno Recuerda 319-296-7158 Hilde Cardona Número 4 Al Consejo de Medellín por el Partido Liberal Trabajaremos desde la Corporación temas asociados a la no violencia a la sostenibilidad ambiental económica y social de los habitantes del Distrito de Medellín y también asuntos relacionados con el progreso a través de la educación y el emprendimiento No lo olvide Este 29 de Octubre Vota Partido Liberal Número 4 Hilde Cardona Sangre nueva Ideas frescas Jorge García y más deporte Regresamos y nos metemos a hablar de pelota caliente vamos a hablar de la participación de los colombianos en la Major League Béisbol de los Estados Unidos En Agenda Deportiva El Béisbol Vuela a la Cerca Angelinos 8 Raíz 3 por la Liga Americana Harold Ramírez con los mantarrayas Raifili tercero en el orden al bate de 3 nada lo poncharon en dos ocasiones Los numeritos en este 2023 para Harold Ramírez 369 turnos al bate 50 carreras anotadas conectando 110 hit de los cuales 11 vuelas cercas 11 honrones carreras impulsadas 62 y ha robado en 5 oportunidades las bases tiene un promedio de puntos 298 mellizos 5 rojos 3 por la Liga Americana el barranquillero Dono Banzolano con los mellizos primera base y tercero en el orden al bate de 5-1 lo poncharon en una oportunidad Dono Banzolano tiene los siguientes números en esta temporada 2023 366 oportunidades al bate 38 carreras tiene ha conectado 103 hit de los cuales 5 honrones y ha impulsado 38 carreras su promedio es .281 Marineros 6 Atléticos 3 Jordan Díaz con los Atléticos tercera base y sexto en el orden de 4 nada se fue en blanco ayer los numeritos de Jordan Díaz en esta campaña 2023 oportunidades al bate 254 ha notado 20 carreras ha conectado 57 hit de los cuales 10 imparables ha impulsado 26 carreras no ha robado base y tiene un averaje de .224 la información de la pelota caliente para todos los seguidores de este hermoso deporte dejamos el béisbol y ahora hablamos de fútbol para hablar de la selección Colombia categoría de mayores el fútbol está en agenda deportiva la selección Colombia ha conseguido una victoria ante Venezuela y un empate entre Chile en los que van las dos primeras fechas de las eliminatorias al mundial de Estados Unidos Canadá y México 20 y 26 el equipo es tercero con cuatro puntos por debajo de Brasil y de Argentina que tienen puntaje perfecto la FIFA actualizó el ranking de las selecciones y allí los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo pasaron del puesto 17 al 16 lugar que desde el 2021 no ocupaba la selección Colombia la tricolor también es la tercera mejor clasificada de Sudamérica después de Argentina que sigue con un número 1 y Brasil que es la número 2 Uruguay aparece en el cuarto lugar Perú es quinta Chile es sexta Ecuador séptima Paraguay octava Venezuela novena y Bolivia cierra el ranking de la Conmebol en la posición número 10 en Sudamérica con 1.629 coma puntos la selección sigue escalando gracias a los buenos resultados que ha logrado en la era de Lorenzo quien continúa invicto desde que asumió el cargo a mediados del año inmediatamente anterior abro las comillas y leo el comunicado textualmente esto recién empieza es el primer paso somos optimistas porque vemos que estamos trabajando bien hay futuro el grupo está fuerte sabemos que van a pasar distintos momentos en el proceso esperemos que pasemos más tiempo sin perder pero acá en cada fecha podemos ganar podemos perder eso declaró el técnico argentino en octubre se jugarán la tercera y la cuarta fecha Colombia se hará local ante Uruguay el 12 de octubre en el metropolitano de la ciudad de Barranquilla partido que se jugará a las 3 y 30 de la tarde y luego irá Quito para visitar a Ecuador el martes 17 de octubre a las 6 y 30 hora colombiana el equipo tendrá la baja de Jerry Mina por lesión y habrá que esperar la evolución de Jefferson Lerma quien también terminó con un problema físico el top 10 del ranking FIFA publicado en el día de ayer Argentina la encabeza 1851,41 puntos luego aparece Francia con 1840,76 puntos la tercera Brasil 1837,61 puntos en la cuarta Inglaterra con 1794,34 puntos y en la quinta posición aparece Bélgica con 1792,64 puntos la información nos las hace llegar la Comebol y hablando de Selección Colombia que ya está pensando las próximas salidas por eliminatoria sudamericana su atención está puesta ahora en la fecha 3 y 4 por ende la Comebol ya ha confirmado a los grupos arbitrales quien será el árbitro entre Colombia y Uruguay por eliminatorias en la próxima fecha la Comebol ha determinado que para ese partido el grupo arbitral estará conformado por chilenos el juez central será Piero Maza asistido por Claudio Urrutia y Miguel Rocha el cuarto hombre será Felipe González mientras que Juan Lara y Edson Cristernas estarán en el bar información de la Comebol punto com seguimos hablando de deportes ahora hablamos de la selección paraguaya el entrenador argentino Daniel Garnero quien se encontraba dirigiendo a Libertad fue nombrado ayer miércoles como nuevo seleccionador de Paraguay en reemplazo de su compatriota Guillermo Barros Esqueloto así lo ha informado la Asociación Paraguaya de Fútbol mediante un comunicado de prensa y además en un comunicado que envió a través de sus redes sociales abro comillas Daniel Garnero es el nuevo entrenador de la Albirroja bienvenido profe que sea con todo el éxito para vos y la selección paraguaya el 17 de septiembre pasado la Asociación Paraguaya de Fútbol anunció que Barros Esqueloto abandonaba el cargo y se convirtió así en el primer entrenador que ha perdido su trabajo en las eliminatorias sudamericanas Nacido en Buenos Aires el primero de abril del 69 Garnero jugó la mayor parte de su carrera en Independiente Club en el que tuvo tres etapas también jugó en el Quileno Universidad Católica y el Toros Neza en México su carrera como entrenador comenzó en el 2008 en el Arsenal de Sarandí con el que conquistó ese mismo año la Copa Surugapán también dirigió a Independiente a San Martín de San Juan al Banfield e Independiente de Rivadavia en el 2015 llegó a Paraguay para dirigir al Sol de América y luego pasó por otros tres equipos con los que conquistó título esa es la hoja de vida rápidamente del nuevo entrenador de la selección paraguaya de fútbol para estas eliminatorias el argentino Daniel Garnero dejamos el fútbol y nos montamos en la bicicleta para hablar del equipo Orgullo Paisa de ciclismo de la Gobernación de Antioquia que tomará parte en el próximo Clásico RCN Agenda Deportiva del Ciclismo el Clásico RCN iniciará este próximo sábado 23 de septiembre y se va a extender hasta el próximo domingo primero de octubre los pedalistas afrontarán ocho etapas dentro de las cuales se encuentra una fracción llana en Cúcuta 200 pedalistas van a tomar la partida en esta carrera de ciclismo de ruta que es organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo esta es una de las competencias más tradicionales de Sudamérica la cual se realiza desde 1961 este año se lleva a cabo la edición número 62 de la competencia el pedalista Aldemar Reyes es el actual campeón de esta prueba mientras que la leyenda de este deporte en Colombia Martín Emilio Cochise Rodríguez cuenta con el mayor número de triunfos de etapa con 12 de ellas en total se disputarán 1.198 kilómetros y pasará por los departamentos de Santander Norte de Santander Boyacá Tolima Valle del Cauca y Antioquia entre otros la primera etapa será un circuito con inicio y final en Cúcuta que pasará por Villa del Rosario y a punto de empezar esta competencia ciclística la escuadra antioqueña Orgullo Paisa tiene la lista de su formación para encarar esta edición la nómina está definida es la siguiente Daniel Arroyave Pablo Paredes Mateo Sánchez Juan Tito Rendón Kevin Cano Juan Felipe Osorio Santiago Ramírez Sebastián Castaño y Juan Manuel Barbosa escuchemos a Jesús Chucho Piedradita gerente del Orgullo Paisa quien nos habla de esta escuadra para encarar el próximo clásico RCN muy buenas tardes don Jorge García hombre un saludo muy especial para usted y todos los oyentes saludarlos a nombre de nuestro equipo Orgullo Paisa Antioquia programa de la gobernación de Antioquia el doctor Aníbal Gaviria que apoyan las entidades del departamento como Indeportes Antioquia la Lotería de Medellín el equipo va a estar presente en el clásico RCN que se va a iniciar el día 23 de septiembre en la ciudad de Cúcuta culminando en la ciudad de Medellín el primero de octubre con una contrarreloj que partirá del parque del poblado hacia el alto del escobero la nómina de los corredores está integrada por nueve ciclistas encabezada por Sebastián Castaño Kevin Cano Juan Tito Rendón Santiago Ramírez Juan Felipe Osorio Juan Manuel Barbosa Daniel Arroyave Mateo Sánchez y Pablo Paredes lastimosamente el corredor Joan Colón que es el embalador que ha tenido el equipo el que ha ganado las etapas en los sprints no estará presente en el clásico RCN debido a una lesión que tuvo en la pista recientemente y no se pudo recuperar de acuerdo al parte médico esperamos que todos los aficionados estén presentes allí en el alto del escobero lo mismo que en las etapas por donde transite la caravana ciclística del clásico RCN un abrazo para todos y muy buena tarde estás escuchando Agenda Deportiva gracias don Jesús un abrazo para usted y para todos los integrantes de esa gran familia del equipo Orgullo Paisa de ciclismo nos bajamos de la bicicleta nos metemos en las piletas para hablar de la natación colombiana que va a afrontar los próximos Juegos de Santiago 2023 con 34 atletas en las disciplinas de carreras artísticas y clavados la selección Colombia de natación va a buscar la gloria deportiva en las piscinas de los próximos Juegos Panamericanos en Santiago de Chile 2023 Isabela Arcila Jorge Latrucha Murillo y Karen Durango en la natación de carreras Mónica Saray Arango Jennifer Cerquera y Gustavo Sánchez en la artística y Daniel Restrepo y Sebastián Villa en los clavados ellos lideran sus respectivos grupos en las tres modalidades de natación que ofrecerán las justas Panamericanas en este 2023 con 19 nadadores en las pruebas de carrera bajo la dirección del entrenador José Fernando Bermeo 8 en las competencias de artística y 7 en la de clavados siguiendo las indicaciones de Wilson Molina y Oscar Urrea Colombia buscará destacarse en las justas continentales es importante recordarle a todos ustedes nuestros seguidores que si bien este evento multideportivo no otorga cupos directos a la natación de los Juegos Olímpicos en París 2024 si suma importantes puntos en el escalafón olímpico a las justas parisinas del siguiente año la nómina completa de la natación con la que la delegación nacional contará en Santiago 2023 es la siguiente en carreras Anthony Rincón Velasco Karina Alexander Viva Isabel Arcila Laura Sofía Melo Karen Durango Juan Manuel Morales Valentina Becerra Santiago Ángel Corredoro Juan Daniel García Estefanía Gómez Sebastián David Camacho Samantha Antonella Baños Sirena Carolina Roo Sirena Carolina Roo Jorge Mario Murillo David Arias Omar Andrés Pinzón Isabela Bedoya Yasmín Pistelli Palomino Sneider Rey Reales Arrieta en la natación artística Sara Beatriz Rodríguez Sara Estefanía Castañeda Mónica Saray Arango Melisa Ceballos Estefanía Roja Jennifer Cerquera Isabel Afranco Kerl Isabel Barrera y Gustavo Adolfo Sánchez Acero Enclavados por Colombia estarán Alejandro Solarte María Isabel Gómez Mariana Osorio Mendoza Viviana Andrea Uribe Luis Felipe Uribe Bermúdez Daniela Zapata Correa y Sebastián Villa Castañeda Todos estos créditos se los damos al Comité Olímpico Colombiano Gracias señores Y para cerrar el programa de hoy vamos a hablar del deporte blanco nos metemos en el mundo del tenis Esta es tu agenda deportiva del tenis En medio de una semana de ensueño con dos victorias ante jugadoras del top 40 del mundo ayer miércoles Emiliano Arango se enfrentó por los octavos de final del WTA 1000 de Guadalajara México a la estadounidense Taylor Thompson 101 del ranking mundial el primer set fue intenso con mínimas diferencias y parecía destinado a irse al tight break pero Emiliano Arango logró un quiebre y se terminó llevando el parcial con un luchado 7-5 mientras tanto Thompson reaccionó para la segunda manga atacó y le dio muy poco margen a la colombiana lo que se tradujo en un holgado 6-2 que igualó el encuentro en el tercer parcial Thompson siguió atacando y se puso 3-1 arriba pero Arango apretó el ritmo igualó y remontó para llevarse una trabajada victoria 6-4 sumando una nueva victoria en el torneo mexicano Emiliano Arango logró su tercera victoria con marcadores de 7-5 1-6 6-4 en dos horas y nueve minutos de acción en sus primeros cuartos de final en un WTA 1000 Emiliano Arango se va a enfrentar a la griega María Sakari novena del ranking del mundo y segunda favorita al título la información del deporte blanco se la agradecemos a nuestros colegas de Colombia Sportnet a todos ustedes nuestros seguidores también les agradecemos su sintonía por hoy el tiempo se ha agotado Dios mediante mañana viernes aquí vamos a estar para llevarles toda la información relacionada con el deporte mundial a través de la plataforma iVox ahí nos consigues como Agenda Deportiva y a través de los portales www.cariberradioonline.com y www.acorantioquia.com además a través de los Facebook Live de Caribe Radio de Agenda Deportiva de este servidor Jorge García y de Acorantioquia en Instagram nos consigues a través de nuestra cuenta Jorge García y en YouTube en Caribe Radio a todos ustedes abrazos virtuales feliz tarde noche permiso Agenda Deportiva el único programa que te informa de todos los deportes Agenda Deportiva lunes a viernes a esta hora para que vivas bien informado de todos los deportes Director Jorge García Holguín a a a a a a a a ¡Suscríbete!